No solo es muy doloroso, sino que es una absoluta infamia que asesinos, directamente asesinos, se presenten en municipios que, como dijo Isabel Díaz Ayuso ayer, a lo mejor en ese mismo municipio viven sus víctimas, los familiares de sus víctimas. Esto choca frontalmente con cualquier Estado de Derecho y con cualquier democracia. No me puedo imaginar a ningún terrorista que haya cometido un atentado en Alemania que se le permita presentarse a unas elecciones de ningún tipo. No me lo puedo imaginar en Estados Unidos, no me lo puedo imaginar en absolutamente ningún país. Pero hay algo grave y muy grave. Estas palabras que Otegi dedicó el otro día a Isabel Díaz Ayuso, pero también a otros políticos, hace unos años hubiesen significado el señalamiento y posiblemente un tiro en la cabeza. Porque lo que hacían los secuaces de ETA era señalar y luego ETA disparaba. Es de una gravedad infinita y no me vale que digan que ETA se ha disuelto hace 10 años porque es mentira. ETA no está disuelta, ni ha entregado las armas, ni han pedido perdón. Siguen siendo unos terroristas. Yo soy partidaria, y lo digo claramente, de la ilegalización de Bildu y de que esta gente no pueda concurrir en ningún tipo de elecciones aplicando la LOREG y la ley de partidos. ¿A qué se dedica la fiscalía? Pero es que, como dijo Pedro Sánchez, ¿la fiscalía de quién depende? Pues eso depende del socio de Bildu, que es Pedro Sánchez. Y legalización de Batasuna, es decir, de Bildu, de Sortu, ya.